también, por supuesto, a la zona central de la costa de nuestro país. Gracias a Julia Miranda por ese reporte. Estamos con Alex Llanos, lo había adelantado, periodista, colega de Ecuador TV. Alex, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy buenos días a todos desde Quito, Ecuador, donde, bueno, la situación, si bien hoy en Quito se ve un poco mejor, menos novedad y no ha habido lluvias, pues ha sido muy distinto durante toda la semana. Han sido fuertes lluvias. Te cuento que en Ecuador estamos distribuidos en 24 provincias, 23 si dejamos fuera a Galápagos, entonces la zona continental de las 23 provincias, 19 han sido afectadas por la situación climática tan fuerte que vive el país, siendo obviamente las zonas costaneras, las cinco provincias de la costa, las que más embate fuerte han sufrido con temas de lluvias. Y de estas, Guayas y Manaví sin duda registran los mayores daños, las mayores afectaciones, donde han dejado incluso tres personas fallecidas justamente en la provincia de Manaví. Lo que han dicho las autoridades es que esto se prevé, continúe durante el fin de semana, por lo menos hasta el domingo con fuertes lluvias, aunque las precipitaciones como tal se mantendrían una semana más. En Guayaquil, que es el puerto principal, una de las principales ciudades sin duda de Ecuador, lo que se ha dispuesto también es que dos mil parques y plazas sean cerradas durante este fin de semana para evitar aglomeraciones o más llamados de emergencia de los 450 presentados hasta el momento. También lo que vale recalcar es que ayer el presidente de la República, Guillermo Lazo, acudió a la ciudad de Chone, un cantón de Manaví que también se ha visto muy perjudicado. Ahí hay tres ríos que se han desbordado, uno de los cuales, llamado Mosquito, ha dañado, por ejemplo, uno de los puentes que conectan y ya está dejando aislada a varias localidades de esta zona del Ecuador. Se calculan daños de ocho millones en el tema tanto de viviendas como de infraestructura pública en esta zona del país, por lo cual el gobierno nacional lo que ha comprometido son 11 millones para programas de mitigación inmediata, como es el encauce de ríos y también evitar que más zonas se vean inundadas aquí en el país. Como mencionábamos, en un principio son tres personas que lamentablemente han perdido la vida en la provincia de Manaví. En Guayaquil, en cambio, sí se han reportado damnificados, personas afectadas, viviendas anegadas, deslizamientos de tierra, pero por suerte no ha habido personas que han perdido la vida. Sin embargo, como te decía, esto podrá continuar porque las lluvias son muy, muy fuertes. Sí, porque se va a mantener todavía por un tiempo, según especialistas peruanos, el ciclón Yaku, este sistema en la costa del Pacífico, justamente en esta zona entre Ecuador y Perú. Alex, algunas consultas, tú estás en Quito, ¿ahí se siente algún estrago de Yaku? O sea, ¿llegan las lluvias? Porque aquí en las sierras, en la zona de la sierra, mejor dicho, también termina afectando este fenómeno. Sí, totalmente, como te contaba un poco, Nicolás, la zona continental del Ecuador está distribuida en 23 provincias. Obviamente, la 24 es Galápagos. Contando las 23 provincias continentales del Ecuador, 19 están siendo afectadas. Las cinco costeras y, obviamente, también las de sierra e incluso Amazonía. En la sierra, la más afectada ha sido Inbabura, mientras que en Quito, como tal, donde me encuentro, si bien hoy se ve un poco menos nublado y no ha habido presencia de lluvia, durante toda la semana han sido unos fríos intensos, una lluvia permanente y una nubosidad continua, que realmente es muy diferente a lo que sí estamos acostumbrados. Quito es frío, pero realmente esta semana ha sido un frío muy intenso. Ayer yo circulaba hacia mi casa a las 17 horas y ya estaba totalmente oscuro en la zona norte de la capital. Sin duda, sí. Y también estamos viendo, acompañando la entrevista y, obviamente, tu despacho, Alex, imágenes de Guayaquil. Qué impresionante, ¿no? Lluvias y, bueno, tormentas que no se producían así hace 25 años. Exactamente. Justamente las autoridades, tanto de la Secretaría de Riesgos como del Instituto de Meteorología, Hidrología y NAMI aquí en el Ecuador, han dicho que en Guayaquil, por ejemplo, de miércoles a jueves, lo que llovió durante esas 12 horas debió llover durante toda la semana. Esos eran los promedios que se mantenían generalmente, pero que se han modificado justamente por la presencia de este fenómeno, de este ciclón IACU que ha afectado, obviamente, a todo el país y principalmente a la región costa del Ecuador. Claro, lo que se señala es que el miércoles, solamente el miércoles, cayó sobre Guayaquil, cayeron 18 millones de metros cúbicos de lluvias. Esto equivale a 7 mil piscinas olímpicas, según la empresa municipal encargada del alcantarillado y agua potable. Es impresionante, ¿no? Las imágenes así lo muestran. Ahora, la zona tú mencionabas en la provincia de Manaví, la localidad de Chone, incluso con la presencia del presidente Guillermo Lazo, que por estos días, políticamente hablando, no la pasa bien, ¿no? Claro, sí, también está enfrentando un tema de un posible juicio político que están llevando adelante la asamblea y además con este tema del embate de la naturaleza ha tocado cambiar la agenda. Ayer se movilizó de manera inmediata hacia el tema de Chone para conversar sobre qué se puede hacer en esta localidad, que como digo, ya hay zonas que están aisladas, hay localidades que están aisladas y no se pueden conectar con el resto del casco urbano de Chone, pero obviamente para mitigar algo, el compromiso es la entrega de 11 millones. Esto se suma justamente a lo que tú mencionabas, el tema político que también está muy fuerte aquí en el país y que se espera solucionar en las dos próximas semanas para ver cuál es el panorama exacto si en la asamblea se logran las firmas necesarias para llevar esto al CAL y luego a la Corte Constitucional y admiten o no un juicio político contra Guillermo Lazo. Perfecto. Alex, muchas gracias. No sé si tengas algo más que apuntar. No, simplemente recordar que, como te decía, la decisión de las autoridades locales es cerrar plazas y parques. En Guayaquil específicamente son dos mil los que estarán cerradas durante este día viernes, el sábado e incluso el domingo debido al tema del ciclón IACU y las demás autoridades locales también están tomando algunos correctivos para tratar de enfrentar este embate de la naturaleza que nadie lo esperaba, como tú mencionabas, Nicolás. Son lluvias que nunca se habían experimentado. Correcto. Y que es impredecible, imagino. Al igual que especialistas peruanos en Ecuador no pueden descifrar tampoco lo que puede ocurrir próximamente ni si se va a dispersar, digamos, pronto. Sí, definitivamente no hay una fecha clara. Por eso es lo que decían, que el cierre, por ejemplo, van a estar en plazas y en parques viernes y sábado. Pero con la posibilidad que se extienda hasta el domingo, aunque las precipitaciones, lo único que se han dicho es que se mantendrán tal vez con menos intensidad, sí, la próxima semana. Pero como eso dices también, nada está claro, nada es exactamente seguro como para decir, bueno, estas previsiones vamos a tomar y van a ser hasta tales días. Correcto. Mientras que se mantenga tan caliente el mar, 96 grados centígrados es lo caliente que se encuentra el Pacífico en esta zona y lo que genera, según los especialistas, el ciclón Yaco, la formación de ese ciclón. Gracias, Alex, muy amable. Alex, ya nos... A ti, Nicolás. Gracias. Periodista de Ecuador TV nos relataba, ¿no?